Queridos consultores y Monotech, me da mucho, mucho gusto saludarlos ahora por este medio. En esta ocasión me gustaría platicar acerca de la comunicación. Imagínense cada uno de ustedes un mundo sin comunicación. Definitivamente sin comunicación efectiva no puede ni siquiera haber liderazgo. La motivación en Network Marketing, más que en otro tipo de empresas, depende enormemente de la comunicación. Esa comunicación que tenga el líder con cada una de las personas de su organización. El líder debe de ser capaz de transmitir las estrategias, los comunicados y la visión de la empresa y entrelazarla con los objetivos personales de cada uno de los integrantes de su línea descendente. Una comunicación efectiva permite que todo fluya de una manera tremendamente natural y así evitamos esos conflictos y problemas que pueden surgir en los equipos debido a la ineficiencia a la hora de transmitir la información. Cinco puntos fundamentales para este tema. Lo primero que cada uno de nosotros como líderes debemos de vigilar es la actitud. Una comunicación positiva intenta dar lo mejor a las personas que se tienen en la organización. Todos ellos están confiando en que su líder será su guía en este negocio y por lo mismo tienen toda su esperanza puesta en su patrocinador. La adecuada actitud en la comunicación garantiza el apego de esos asociados a su líder. Otro de los puntos es la prontitud, que la información llegue a tiempo. Es fundamental para lograr los objetivos y debemos cerciorarnos que las personas que no están conectadas a internet, que no están conectadas definitivamente a algún otro medio, si no usan redes sociales, no usan internet, debemos de buscar alguna forma en conectar a esas personas y que estén al tanto de capacitación, de promociones, de cierres de mes y cualquier otra oportunidad que les pueda servir para incrementar las posibilidades de generar rangos o confirmarlos. El punto tres es la confiabilidad. Que la información que nosotros estamos proporcionando sea veraz, sea indispensable para su crecimiento y muchas veces las personas estarán desinformadas o tienen ideas erróneas acerca de la ética, valores e incluso en la forma de hacer nuestro negocio. Como líder, debes estar siempre pensando en ser autodidacta. Y si no tienes alguna información que te consulten, búscala, localízala y cerciórate de dar una respuesta confiable siempre. Otro de los puntos es el interés. Una organización consolidada es aquella que percibe de su líder un interés genuino por informar, capacitar y proveer la plataforma necesaria para que cada persona sea capaz de desarrollarse a sí misma. Un prospecto o asociado que se siente abandonado o percibe una falta de interés por parte de su patrocinador, invariablemente se rinde. Esto es muy importante considerarlo. El siguiente punto es la duplicación. Tomemos en cuenta que esta es la base, la duplicación es la base de nuestra organización. Una metodología de comunicación clara ayuda a que la cascada de información fluya dentro de la organización. Habiendo un patrón definido para comunicar todo, facilita a las personas poder copiar ese modelo y consolidarse a sí mismo cada uno de ellos como líder de una organización que forma líderes. Utilizo muchísimo el correo de mi oficina virtual para mandar casi a diario por lo menos un mensaje a toda mi red. Al principio se les hacía mucho, pero actualmente recibo llamadas y quiero decirles que me gusta muchísimo estar comunicada con mi red. Gracias por su atención y a comunicarnos todos.